Hola, hola, hola Y estamos en vivo señores con todo el agrado Con todo el cariño, con todo el amor del mundo Como siempre, con la humildad, con la sencillez Con el respeto que todo nuestro público se merece Porque nuestro público se merece el respeto Y sobre todo ¿Quién es nuestra música? Los hinchas de Zafiro Sensual ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Una bulla para Zafiro Sensual! No, 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 no Así no está la cosa ¡Una bulla para Zafiro Sensual! ¡Qué rico! Y ahora, déjame presentar esta canción con bastante cariño Para toda la gente que está bailando Escucha, siéntalo ¡Salud! ¡Mía, burra, sí! ¡Qué miración y ritmo! ¡De Miguel Eo! ¡Vivo! ¡Se ha disparado! ¡Se ha disparado! Vamos a cantar esta bonita canción de toda la gente maravillosa. ¡Escucha! ¡Salud! ¡Preguntando! ¡Quiero que todos cantemos esta canción fuerte! ¡Los cantamos arriba esto lindo que dicen! ¡Échanos a puerta! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Pero que cante mi gente! ¡Preguntando! ¡Hasta la mano! ¡No puedo dormir tranquila! ¡No se escucha nada! ¡Y quiero, quiero! ¡Preguntación! ¡Píselo! ¡Ah, yo no puedo aceitar que ya no eres para mí! ¡Solo así tú regresarás! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Solo así tú regresarás! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Acho no puedo aceitar que ya no eres para mí! ¡Sí, qué, 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 qué... Los que no levantan las manos son gachudos, tu regreso, tu cariño, mi corazón, porque yo me amo tanto que voy a mi lunes. Los que nunca se van a casar, que levanten esa barra arriba, que no va a la privativa. ¡Feliz aniversario! Que, 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 que. Yo me tirado en mi cama, recortándome que paso, para que tú me fijaras. Quizás no fui, muy amarte, estoy tirado en mi cama, preguntándome que paso. Esta vez quiero escucharle todo fuerte. Los que acabamos arriba. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dices, Racho? Yo siempre voy a probar. Bueno, es que pagos destrozan. ¿Y qué paso? ¿Qué, qué, 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 qué hago? Otra vez fuerte. Eso. No puedo dormir tranquilo. No, 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 no. Para el bichino que el tambor es Charmosito. Sin cara. A su buen ruido no acepta. Que ya no eres para mí Solo si tú regresarás Amarías este dolor Yo no puedo aceptar Que ya no eres para mí Solo si tú regresarás Amarías este dolor Pasa en la mano, palmas arriba Pasa en la mano, palmas arriba Pasa en la mano, palmas arriba Pasa que suena, que suena, que suena Para el Sany La gente Para la viola, esa Como dice Tú, no, baila Tú, no, baila Tú y yo Pero tú y yo Y baila, baila, baila Bosa, bosa, bosa Qué cosa, piro Otra cosa Yo sé que baila Ya sé cómo le goza ¡Grupo!